Por lo que se meto a la gente Vamos a pasar a la santa escena y todos los que quieran participar pueden pasar aquí adelante No les dije que 20 minutos es una prédica fiel de Bello 20 minutos Por eso es fácil de recordar después Vamos ahora a tener este tiempo Vamos a acercarnos acá a todos los que han sido bautizados todos aquellos que son parte del cuerpo del Señor aquí les esperamos para este tiempo donde vamos a estar ahora compartiendo la santa escena donde nos representa lo que hizo el sacrificio del Señor en la cruz el pan y el vino nos representa eso Muchas gracias vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete! Samoinen otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, että tämä malja on uusi liitto minun yhdessäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Vemme se 1. Vemme se 1. Vemme se 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 2. 3. tú venciste la muerte. Gracias porque venciste también a toda potestad de tiniebla y las exhibiste públicamente ahí, vencidas completamente en la cruz. Y gracias que nosotros podemos, Señor, ahora disfrutar de esta bendición de que fuimos incluidos ahí en esa muerte de cruz. Gracias por tu cuerpo que fue allí crucificado y que nosotros, Señor, estamos incluidos en eso. Gracias, Señor, que tú eres nuestra salvación y gracias porque al tomar de, al comer de este pan que simboliza el sacrificio tuyo ahí en la cruz, nosotros podemos, Señor, renovarnos siempre y renovar nuestros pensamientos en base a la obra de la cruz. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la propiciación por nuestros pecados que es en la sangre de tu Hijo amado, Señor, y gracias porque es el precio, Señor, de todas nuestras iniquidades. Señor, toda condenación ha sido quitada, todo lo que caía sobre nosotros y puesto sobre tu Hijo. Señor, gracias porque hoy tenemos el derecho de venir a ti como hijos adoptados, muy amados, Señor, con todos los beneficios comprados por la sangre de tu Hijo. Padre, gracias porque, Señor, podemos vivir en libertad, podemos vivir, Señor, Dios mío, muy delante de tus ojos, muy amados. Y, Señor, gracias que tú cada día nos sostienes, nos ayudas, nos alientas, nos cuidas, nos haces crecer como un buen padre. Nos enseñas las cosas buenas, las cosas que convienen y las que no. Señor, ayúdanos a mantener firme. Señor, la convicción de llamado que nos has hecho. Que podamos resistir tu embate del enemigo, que tu sangre, Jesús, nos cubra. Y que cada día, Señor, sepamos honrarte a ti solamente. Padre, gracias por la sangre de tu Hijo amado. Amén. Padre, gracias por la sangre de tu Hijo amado. Padre, gracias.